de la política, bienvenidos a una edición más de HDP, hoy por primera vez tenemos como invitado a un candidato alcalde, nada más y nada menos que me acompaña Luis Enrique Cruz, alias Veneno, él es candidato alcalde por el partido de Viva, mucho más conocido también por el programa de televisión que tuvo durante más de seis años, Una Noche con Veneno, él es abogado y notario con una maestría en políticas públicas, abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín, la maestría la sacó en la Universidad Rafael Andíbar y hoy está con nosotros para hablar un poco acerca de su candidatura alcalde. Muchas gracias Veneno por haber aceptado esta invitación, antes que nada pues quiero contarle a los amigos que tenemos un hashtag con el cual ustedes pueden participar en redes sociales, es Veneno en HDP, entonces cualquier pregunta y comentario la pueden hacer por ahí. Veneno, ¿cómo ha sido la transición para ti de pasar del set de televisión, de estar durante seis años entrevistando políticos, evidenciando la realidad nacional en muchos aspectos, ahora ser uno de ellos? Hola Gloria, gracias por la invitación. Me da nostalgia ahora ver el programa porque estamos en la misma sintonía, Una Noche con Veneno como lo decís tú, estuvo seis años, es más la última vez que nos vimos tú y yo fue porque yo te visité al programa Una Noche con Veneno, creo que coincidíamos en muchos aspectos, aunque lo abordábamos de manera distinta, creo yo que la parte de juventud, los jóvenes hoy empiezan a realizar que el tema político es muy importante. Nosotros en el programa teníamos libertad de contenido, que será muy bueno, podíamos señalar, denunciar y hasta cierto punto proponer algunas cosas a los candidatos y en algunos casos también a los políticos actuales. Fue una experiencia muy buena, digo, uno atraviesa también problemas de amenazas y demás por decir las cosas como uno piensa y yo creo que hubo un trayecto en los últimos dos años, creo yo, en donde la visión del programa empieza a cambiar, es por una anécdota que yo tengo en la zona 18, donde un vecino se acerca conmigo y me dice, miren, ¿por qué no viene a conocer usted parte de la ciudad? Entonces nosotros empezamos una gira, no solo en la ciudad, sino también en otros municipios, y lo que buscábamos era investigar cuáles eran las propuestas que habían hecho los candidatos y después compararlo con ellos en la calle. Tuvimos nosotros algunos casos en Vía Nueva, en Misco, donde buscábamos a Otto Pérez Junior, digamos, buscábamos a Edwin Escobar, caminábamos con él, la misma gente caminando con nosotros para poderles presentar y preguntar por qué las cosas no se habían solucionado. Y eso, por supuesto, resalta lo que a veces muchísimos no conocemos, es que hay una gran parte del país que se encuentra completamente abandonada, pero que los políticos han sido tan inteligentes que nos endulzan el oído y que muchísimas veces, incluso a los medios, a los comunicadores, nos hacen creer que las cosas están bien. Tú estudiaste derecho, tú eres abogado y notario, y obviamente muchos de los políticos en este país vienen de la carrera de derecho y de ser abogados. ¿Tú ya tenías intenciones de ingresar en la política? ¿A ti ya te incomodaba la situación política en el país previo a empezar una noche con veneno? ¿Y te sirvió el programa para una plataforma porque ya sabías que luego ibas a creerse político? ¿O fue durante el camino en el programa que entonces fue que tú decidiste, le quiero entrar a la política? ¿Cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que yo empecé a hacer televisión como a los 25 años, que el primer programa que hicimos fue Pilas con tu voto, que era para implementar, fomentar la participación política de los jóvenes, que emitieran su voto de una manera inteligente, responsable, de ahí me salgo de la televisión yo porque vale la pena decirlo, yo no me dedicaba al tema de la televisión, con eso no me gano la vida, no me ganaba la vida, me ganaba la vida como abogado y notario, y de ahí regreso con el programa Un noche con veneno. A mí siempre me ha gustado la política, pero es muy distinto que a mí me guste la política a participar en política. Prueba de ello es que hay muchos que se quedan a medias porque el riesgo que uno toma participar en política a veces lo lleva a uno a no tomar la decisión de participar. De haber utilizado todos estos años de televisión como plataforma, tuve que haber sido yo una estratega, pero espectacular. Entonces planeé mi vida desde los 18 años, utilicé la televisión y hoy estoy aquí con una candidatura, que de todos modos tampoco asegura haber estado en un programa de televisión para estar en un proyecto político. La participación de los jóvenes en la política es complicadísima. No, totalmente. A mí también me pasa, o sea, no es ilógico que te sirva un programa de televisión para vos exponer tu ideología, cuáles son tus puntos de vista respecto de ciertos temas, pero también me identifico en ese aspecto porque mucha gente dice, no, es que usan el programa para luego hacer política y yo creo que deben verse las dos cosas por separado. O sea, en una candidatura, exacto, si no, pues seguirías en eso. Ahora, mucha gente dice, qué arrogancia la de los que tienen un programa de televisión como para creer que ahora conocen la realidad del país. Qué arrogancia, ¿no? Que por haber tenido un programa de tele, entonces crean que ahora pueden venir y tirarse a una candidatura. Tenemos, por ejemplo, fragmentos de reportajes tuyos, de recorridos que tú has hecho y me gustaría que después de verlos nos contaras cuál es la experiencia y cuáles son los conocimientos que a una persona que se tira política le puede dar el tener un programa de televisión que expone cierta realidad nacional. Vamos entonces con estas imágenes para que conozcan un poco de lo que Veneno hacía. Los olores del basurero ya no sólo llegan a la zona 3 y digamos que el campo o el territorio que utiliza el vertedero de la zona 3 ha ido aumentando. ¿Qué problemas trae el basurero de la zona 3 a los guatemaltecos? ¿Qué proyectos a futuro se tratan para solucionarlo? Eso vamos a ver. Ponerle hace 15 años, ese era un lugar lindo. Porque aquí la gente lo que primero hacía era ponerme a mí en cuestionamiento porque no quería que la gente se enterara de lo que los políticos han dicho que resuelven y que han hecho y que hoy está en completo abandono. O sea, aquí el tema no pasa si utilicé el programa porque yo creo que no lo utilicé, pero dejar a esa gente en el abandono me parece que es incluso mucho más preocupante. Pues le pongo un ejemplo, tú has utilizado el programa de televisión y ahora tú estás conocida a nivel mundial casi. Y eso no significa que a ti no te sirva llegar a dar las manifestaciones, a dar las conferencias, al contrario, tú estás hoy predicando tu palabra con el propósito de que la gente joven participe en el país y conozca cuáles son las políticas efectivas y cuáles no. Yo te digo una cosa, yo estoy agradecido con el programa. El programa no sólo me sacó a mí de mi zona de confort, sino que le permitía a toda la gente que está en esos lugares con abandono, que pueda tener una voz. ¿Lo ves como algo positivo el haberte podido posicionar, que la gente te conociera, viera que eras alguien de carne y hueso en el momento de llegar a los lugares para ahora estar en tu campaña? ¿Te ha servido eso? Es que el programa sirve para exponer cuáles son los problemas. Entonces yo tenía la oportunidad de mantenerme en mi zona de confort, en un set de televisión, preguntándole a los políticos que, perdón, hoy, hace unos meses, antes del 25 de abril, nos ganaban la batalla. Perdón, Gloria, que te lo diga. Pero aquí venían los políticos, nos endulzaban el oído con sus problemas y no conocíamos la realidad. Entonces la gente que ponga en la balanza que aquí hay problemas en el interior, los índices de desnutrición en Guatemala han incrementado y tenemos a la gente en un completo abandono. Pero eso sí, podemos tener candidatos que invierten millones de quetzales para que tengan sus propios programas de televisión y ahí no los juzgamos. ¿Qué pasa, digamos, con las grandes personalidades que tenemos en la televisión, Gloria? ¿Y si tú el día de mañana quieres participar en la política? Porque aquí puede participar en política cualquier ciudadano, porque yo estoy participando hoy como el ciudadano que está harto. O sea, nosotros estamos aburridos de que los mismos siguen haciendo más de lo mismo y quienes salimos perjudicados somos los jóvenes. Aquí pueden ser doctores, abogados y notarios, carpinteros, herreros, y el mismo comunicador puede dar el frente a participar en política. Es un círculo lógico. Entras al programa, te enfrentas a una realidad, te vuelves parte de las personas que son conscientes de esa realidad, ingresas entonces a una campaña y dentro de esa campaña lo que vienes tú a rescatar es que quieres cambiar ese sistema, no volverte parte de ese sistema, que es lo que mucha gente. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido una candidatura hoy? No hubiera ningún cuestionamiento. Estarían diciendo que el programa era efectivo, porque estaríamos nosotros presionando a las autoridades. Por el programa tuvieron muros perimetrales, por el programa habían peritajes para el tema del agua, por el programa presionamos para que los proyectos de vivienda mínima funcionaran, por el programa los alcaldes auxiliares llegaron. O sea, aquí no es un... Con esos logros, tú no crees que es más lo que puedes lograr con un programa de televisión, abriendo mentes, poniendo a la gente en conciencia, que compitiendo contra un alcalde que mucha gente dice que la única manera en que va a salir de la municipalidad va a ser con el ataúd, porque no hay manera de sacarlo de ahí. Pero entonces es que nadie compita. Entonces es que nadie compita. ¿Qué te lleva a ser alcalde? ¿Por qué la alcaldía? ¿Por qué no otro...? A mí me parece que los retos no los debemos de plasmar desde un inicio. Es que el tema es que van a competir con alguien que tiene un alto nivel de conocimiento. Entonces ahorrémosle al Tribunal Supremo Electoral 600 millones de quetzales. Metamos a los mismos políticos dentro de un bombo y elijamos a los mismos como igualmente se rotan. Yo lo que le traslado al joven es que tenga en los ojos las metas que se plasma, porque los jóvenes, qué importante es, ¿verdad? Salen 200 mil jóvenes de la universidad cada año, 7 mil tienen trabajo. Cuando lleguen a entregar su papelería a las oficinas, la misma señora que les dice que no tiene trabajo porque son muy jóvenes, les dice antes de irse, no vaya a regresar muy tarde, porque no va a ser que necesite a alguien más joven. Aquí el joven tiene que luchar todos los días para demostrar que es capaz y la gente olvida, la gente mayor olvida que han pasado por un desarrollo humano y personal para llegar a tener el éxito. El éxito llega de la noche a la mañana pero con 20 años de trabajo. Y te digo una cosa, yo no voy a perder la batalla sin antes combatirla. De que puedo competir contra él, lo puedo hacer. De que hay propuestas, sí. Y donde nosotros nos complementamos, tenemos un equipo que hoy me complementa en temas de experiencia, que han estado trabajando, que tienen maestrías políticas, porque ¿qué me cuestionan? ¿Y usted qué experiencia tiene? La experiencia es que primero soy estudiado, abogado y notario y tengo una maestría en políticas públicas. He caminado en la ciudad, tengo conocimiento de cuáles son los problemas. Que el programa me dio la oportunidad de salir de esa zona de confort y que ahora me ha dado la oportunidad de participar y que yo me siento hoy con la responsabilidad de regresar, porque creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos, no solo mía, claro, pero hay un equipo, hay un plan a la fecha. Yo creo que somos de los primeros dos o tres personas que tienen un plan de administración municipal presentado. Es decir... ¿Por qué la alcaldía, Veneno? ¿Por qué no una diputación? ¿Por qué no un ministerio? ¿Qué te llamó a ser alcalde? Y qué bueno que me lo preguntás. En las elecciones pasadas, durante el programa de televisión, la gente decía, es más, los mismos directivos del programa llegaban conmigo y me decían, vas a renunciar al programa, porque vimos que en vivo te ofrecían los partidos políticos que fueras en la primera casilla de diputación. Sí. Y yo siempre dije, no, yo no quiero participar. Me es familiar. Pero no podemos negar, Gloria, que cada año las cosas se ponen peor. Entonces, lejos de lo que diga la gente, entonces yo mejor me quedo en el programa de televisión porque van a juzgar cuáles son las acciones que tomamos. Yo creo que lejos de estarnos sentándose en la mesa de nuestras casas, de discutir de temas políticos, hoy lo que necesitamos son nuevos cuadros. Esa es una realidad. Si los nuevos no han dado, si los viejos no han dado los resultados, ¿por qué no participar nuevos? Claro que el mensaje siempre es, ah, es que es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y eso se contestaba a una líder de la otra ciudad. O la decepción que han sido los diputados, por ejemplo, que realmente no han logrado un relevo de responsabilidades, la deslegislación que Guatemala tanto necesita, el evaluar si el sistema realmente funciona. Habría que evaluarlo, habría que evaluarlo. Yo no me atrevo a decir que todos los diputados jóvenes hayan sido malos. Están metidos en un congreso de la república con 158 diputados, los cuales tienen que dialogar, consensuar, mediar para trabajar los temas. Parte de las razones por las cuales yo no entro a trabajar como diputado es porque yo no me veo ahí. Pero eso es lo que te iba a decir. Te pusieron en bandeja de plata muchas veces, no en estas elecciones, en las pasadas, el primer lugar de muchos listados. Y te quieres tirar a uno de los puestos que se sabe que es de los más competitivos y más difíciles de tener, que es la alcaldía. ¿Por qué? Compitamos. La gente decía que me iba a dar los puestos. ¿Te sientes más capaz como alcalde que como diputado? La gente decía que me daba los puestos. Pero aquí dicen muchísimas cosas. Los políticos se le acercan a uno y te voy a dar la primera casilla, te voy a darte la oportunidad y la hora, la hora, no te dan una sola oportunidad. Por eso, hoy vemos asambleas nacionales donde hay gente que ha invertido en los partidos y el día de mañana se tienen que quitar la corbata porque les quitaron la cul. Ahora, con esa necesidad de renovar cuadros, ¿por qué decidiste irte a Visión con Valores con Viva y no formar, por ejemplo, algo nuevo? ¿Qué tuvo Viva que no tuvieran las demás ofertas? Formar algo nuevo. Para mi caso en particular, un ciudadano desesperado, sin recursos millonarios para poder participar, estaba en dos opciones. Una, el hacer un comité cívico, que el comité cívico de por sí en su redacción en la ley electoral y de partidos políticos es débil. Cuando vas a pedir apoyo, la gente te dice, sí, pero que no es un proyecto a largo plazo. No vas a meter equipo. Y peor aún, cuando terminan las elecciones, el comité cívico se termina. Entonces, no hay una institucionalidad en el tema de la participación. Claro que a mí se me acercaron muchísimas personas. ¿Por qué opto por Viva? Un partido que no me pidió un solo centavo porque hoy no estaría participando en política, porque no lo tengo. Es más, ustedes pueden ver que si tenemos vallas, son vallas que el partido nos comparte o vallas que nos van a donar a raíz de programas como los estudios donde estoy diciendo que el apoyo es mínimo. Es más, yo he estado sentado con personas que hoy se golpean al pecho diciendo que necesitamos nuevas figuras, pero a la hora que uno les pide apoyo dicen, no, es que ya estoy ayudando a tal y tal, a los mismos. El pánico de no salirse de lo mismo. El círculo vicioso de la participación política lo somos todos, los mismos, pero aún así, cuando un nuevo se tira, que no sirve. Pero si se tiran los mismos, tampoco sirven. Y te pongo un ejemplo, hoy los mismos comunicadores toman más tiempo en verificar si uno es capaz que los temas de falta de transparencia y corrupción de los políticos actuales. Absoluto. Hablando del Partido Viva y de que tú estudiaste en la Francisco Marroquín, cuya visión es un mercado libre y un gobierno limitado a seguridad y justicia, estudiaste también en la Andívar, que tiene una visión más de una economía social de mercado. El Partido Viva, que se conoce que es Uri, ha dicho que es un partido republicano. ¿Cuál es la ideología de Viva a como la ve veneno? ¿Y cuál es la ideología política de veneno? Me parece que el tema republicano, me parece que el partido también es de derecha, respeta la investidura constitucional, el respeto a las leyes, el fortalecimiento de las instituciones. En mi caso, yo te digo que con mi candidatura a la alcaldía, yo tengo que solventar principalmente los servicios básicos. Si los servicios básicos no tienen ideología, no son de izquierda o de derecha. Yo soy de derecha moderada e incluso creo que debemos de trabajar independientemente cuál es la ideología. Hoy las personas tienen grandes problemas humanos y seguimos nosotros discutiendo cuál es el tema de la ideología. Claro, que a partir de la ideología podemos abordar los problemas, pero esa ideología la podemos discutir tú y yo. Pero en la zona 13, en la zona 18, donde están comiendo de la basura, no están pensando quién es derecha o izquierda. La alcaldía lo que busca es solventar los servicios básicos y eso hay que trabajarlo de izquierda o de derecha, no importa. Justamente hablando de los servicios básicos y tres en específico que son transporte, agua potable y recursos hídricos y también el tema de la basura en Guatemala, son los temas que vamos a tocar al regresar con el candidato alcalde Luis Enrique Cruz, alias Veneno. Les recuerdo el hashtag es Veneno en HDP para que ustedes puedan mandar sus preguntas y comentarios. Volvemos con más. Ven a la gran venta nocturna de Office Depot este jueves 9 de julio. En compras superiores a 5,999 quetzales, llévate gratis una televisión LED 24 pulgadas con valor de 1,600 quetzales. Increíble. Encuentra 10% de descuento en todas las televisiones, 15% en todos los celulares, 50% de descuento en multifuncional HP y accesorios para celulares y tablets Samsung, 20% en consumibles Epson y Canon, 25% en todos los muebles, 30% en maletines para computadora y mucho más. Además, toda la tienda hasta 24 meses de intereses sobre precios de contado. Hola. Gran venta nocturna de Office Depot este jueves 9 de julio. No te lo pierdas. Campo pagado. Hace poco se graduó mi Carlos. Sin duda alguna es el mejor hijo que una madre puede tener. Él es mi orgullo y mi sostén. Toda esa energía con la que sale cada mañana a ese nuevo empleo que me contó que tiene. Pero estoy muy triste porque todavía no ha conseguido ese empleo que me quiere hacer creer que tiene. Y como este país siga así, cada vez va a ser más difícil. Yo le hago creer que no sé nada porque así se siente un poquito más feliz. Mi gran sueño es que Carlos consiga un empleo fijo. El drama que vive Carlos lo viven miles de guatemaltecos. Por eso en el gobierno del pueblo la prioridad será crear empleo. Porque cuando hay empleo, hay futuro. Valdizón, presidente, líder. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se dará en cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más. Soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Continuamos con más hijos de la política. Les recordamos el hashtag para esta noche es Veneno en HDP, con el cual pueden comentar y preguntar. Antes de irnos a pausa, Veneno, íbamos a hablar acerca de temas cruciales y esos servicios que la alcaldía debe proveer. Primero, vamos a hablar un poco acerca del tema de la basura. Los que hemos estado en el relleno sanitario de la zona 3 y hemos visto, tú también lo has hecho, como viven las familias que están a los alrededores, han montado una especie de negocios clandestinos donde incluso se dividen los materiales entre plásticos, orgánicos, metales y básicamente son personas que han encontrado una manera de subsistir de una manera bastante indigna y no se ha podido hacer algo, por ejemplo, para meter plantas de tratamiento de basura o de reciclaje y es un tema que la mayoría de alcaldes y el último que hemos tenido durante tanto tiempo lo ha dejado por debajo. Yo creo que es conocido por todos que el actual alcalde se ve como alguien que maquilla muy bien la ciudad, que pone bonita las calles, que pinta muy bien las cosas, pero que por debajo todo lo que es los temas de profundidad como basura, drenajes, ecología, pues no está quedando muy bien cubierto. Entonces, hubo un documental de la cadena Univisión recientemente sobre el relleno sanitario en Guatemala, vamos a verlo y respecto de eso pues regresar contigo para ver cuál es tu propuesta. Cuesta distinguir a un ser humano entre tanta basura, perros y aves carroñeras. Es un lugar donde diariamente arrojan más de 2 mil toneladas de basura y es aquí donde decenas de familias con sus hijos sobreviven entre desperdicios. Cuando vemos estas imágenes y vemos lo que los alcaldes o los candidatos a alcaldes prometen, la respuesta común es no se puede hacer nada, porque si uno trata de sacar a esas familias de ahí, son una especie de mafia que amenazan de muerte a cualquiera que trate de entrar, porque para bien o para mal ellos subsisten de esa basura y cualquier alternativa que se quiera implementar va a afectarlos a ellos como negocio familiar. ¿Cómo responde Veneno como candidato alcalde a este problema? Qué triste el reportaje, hubieran puesto el que hicimos nosotros unos meses antes que él, que no tuvo tanta cobertura y que lo que nosotros mostramos era efectivamente esto. Yo no creo en realidad que sea el tema de los guajeros lo que está limitando a que un basurero haya pasado por más de 20 años sin una sola atención. Tú le llamabas relleno sanitario, tú le llamabas, eso es un botadero, que ahora está en rancherías y la joya también en la zona 7, se ha incrementado el tamaño. Hoy no tiene nada de tecnología, los taludes del basurero no existen, ahí están cayéndose los mausoleos del cementerio general, caen nuestros parientes encima de los sopilotes y encima de los sopilotes tenemos a niños como los que viste en el reportaje comiendo dentro de la basura. ¿Qué planteamos nosotros? Primero la creación del distrito metropolitano, los grandes problemas que mencionaste es tú, el tema de transporte, el tema del agua, el tema de la basura, los grandes problemas de la ciudad deben de abordarse bajo la creación del distrito metropolitano, porque el problema ya no solo es de la ciudad capital, el problema es de los demás municipios conurbados, debemos de sentarnos humildemente con voluntad a solventar los problemas y te digo por qué. Entran 2 mil a 3 mil toneladas de basura diarias al basurero de la zona 3 y de la zona 7, de esa basura por lo menos un 60% de la basura son de nueve municipios aledaños, ¿por qué? Esa es la cuestionante, ¿por qué nosotros en una zona urbana, en una zona urbana, nosotros tenemos un basurero como ese? Solo para explicarle a los hijos de la política, el distrito metropolitano significa la ciudad capital y los municipios aledaños que están como Santa Catarina Pinula, Villanueva, Misco y ponerse todos de acuerdo. Yo entrevisté a Canela hace cuatro años cuando iba como candidato alcalde y me dijo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si Veneno llega a la alcaldía de la ciudad capital y vas a tocar la puerta Misco, vas a tocar la puerta Villanueva y te encontrás con los que todo el mundo se encuentra, que nadie se quiere sentar para ser ese distrito? ¿Qué haces? Primero vale aclarar que la idea no fue de Canela, la idea está plasmada en el esquema director de ordenamiento metropolitano del 7074 de Meme Colomar Guetta, ahí llega la inspiración de alguien visionario planteando que los grandes problemas eran bajo el distrito metropolitano, pero que ahí está la constitución también, aquí nadie está imponiendo ninguna propuesta que sea completamente innovadora, claro, que debemos de sentarnos con habilidad política, efectivamente lo tendremos que hacer, pero creo yo que a raíz de las manifestaciones del 25 de abril, la gente también debe tener confianza y conciencia de responder ante las necesidades del pueblo, si ellos no exigen a que los alcaldes respondan ante las necesidades, probablemente no los voy a poder sentar en una sola mesa. ¿Sería un error para cualquier guatemalteco votar por un alcalde que no esté dispuesto a hacer este distrito metropolitano? Idealmente sería eso. Por ejemplo, si alguien en Misco o en Villanueva dice, no, yo no voy a firmar el distrito metropolitano, tú le recomendarías a los guatemaltecos no votar por alcaldes que no estén dispuestos a hacer esto. A largo plazo sí. Y una vez tenés el distrito metropolitano, ¿cómo se maneja el sistema de la basura? Bueno, ahí hay que priorizar, bueno, principalmente el tema de la basura, lo que nosotros proponemos es que hay que rescatar científicamente el tema de la basura. No tienen los taludos, ahí no está impermeabilizado el tema de la basura, que vale la pena decir que el basuro de la zona 3 y zona 7 está dentro de una de las principales cuencas de la ciudad capital, que está contaminando, que las personas que no estén cerca del foco de contaminación, que no se alejen, el aire llega contaminado y las mismas cuencas pueden el día de mañana contaminar el tema del agua que podemos tener cualquiera de los ciudadanos ahí. ¿Qué planteamos bajo el distrito metropolitano? Rescatemos el mismo, como te digo, impermeabilizarlo, tubos para tratar los lixiviados, efectivamente, y en un momento dado, sentados en la mesa del distrito metropolitano, como están los estudios del JICA, que también nuevamente no los estoy trayendo yo a la mesa acá, es que los municipios aledaños desarrollen sus basureros, no que los trasladen, que los desarrollen. Nuestra obligación es trasladar parte o desarrollar parte del basurero en un terreno, en un barranco de la zona 19, que se llama la Guacamaya, en donde vamos a poderlo tecnificar, donde vamos a poder pesar la basura, vamos a poderla separar, en donde vamos a poder implementar plantas que ya existen en algún momento, pero desconocemos cómo funcionan, para generar energía, compost, abono. La basura es un negocio a nivel mundial, el único país en donde no se trata la basura de manera adecuada, pero que aún así sigue contaminando, porque ese reportaje que tú mostraste, no dicen que las personas pierden la vida, no dicen que el mayor problema de los niños son problemas cardiorrespiratorios, lejos de los tecnicismos que planteamos en la solución del problema, es humano. En ningún otro país del mundo hubiéramos permitido que un basurero traiga y le coste a la ciudadanía guatemalteca tantas vidas y tantas enfermedades. Y si todo esto se logra veneno, si se logra el distrito metropolitano, si se logra ese traslado a un nuevo lugar donde sí haya tratamiento de basura, ¿qué crees tú que va a ser la reacción de los guajeros? Porque siempre se habla de que los guajeros están dispuestos a asesinar, a matar, a secuestrar, a linchar a quien toque su fuente de riqueza. Pero, ¿cuál crees tú, analizando de la manera en que lo has hecho, que sería la reacción de los guajeros y qué se pudiera hacer entonces para que estas familias no perdieran una fuente de ingresos? Gloria, es que aquí nos vemos constantemente con noticias en donde se les está tocando los intereses de alumnos políticos tradicionales o algunas mafias particulares. Aquí se han enriquecido muchísimos porque efectivamente se han aprovechado un sistema que funciona para algunos. Claro que el reto está. Lo que nosotros debemos de buscar principalmente es profesionalizar la carrera de los guajeros, que ellos están ahí sin ningún protocolo. Ellos no tienen temas de salud, no tienen ni guantes, tienen metidos a sus hijos. Es más, cuando las guarderías municipales están cerradas, las mismas personas del anexo Coloma Argueta los llevan, abren cuevas dentro del basurero, están siendo contaminados, los mismos incluso hasta mueren por la gran contaminación. Claro que aquí hay retos. O sea, ninguno de estos problemas que planteamos son fáciles. Pero lo que podemos crear a la brevedad con la creación del sistema metropolitano de desarrollar unos basureros es que hay que crear también alianzas público-privadas que en algún momento, bajo principios de la municipalidad, se puedan generar por lo menos oportunidades de trabajo. Que la gente necesita trabajo. O sea, la gente no está en la basura porque no tiene oportunidades. Pero si nosotros podemos desarrollar otros basureros con tecnología, que ahí está El Salvador, ahí hay gente que lleve la basura. Pero tienen un orden, tienen un protocolo para poder actuar. Claro que aquí prefieren el desorden. Y sí, el pretexto es a este loboajeros no nos permiten solucionar el problema. Y el tema de la basura también pasa por responsabilidad del Congreso de la República. Hay una ley de desechos sólidos que está en segunda lectura en el Congreso de la República y nunca se ha conocido. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la basura? Va a ser municipal, va a ser regional, va a ser nacional. Debemos de abordarlo con voluntad. Pero de que hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Porque los guatemaltecos pierden la vida ahí. Resumiendo, la propuesta del candidato alcalde Luis Enrique Cruz es la creación de ese distrito metropolitano para que la ciudad capital y los alcaldes de los lugares aledaños puedan hacer un plan en concreto, trasladar lo que está sucediendo ahorita en los actuales votaderos a rellenos sanitarios que realmente sean eso. Y por último, hacer alianzas público-privadas para que estas personas puedan tener nuevas fuentes de ingreso. Nos han prometido que Guatemala va a cambiar. Nos han dicho que para tener un mejor futuro, mi hija tiene que ir muy lejos a buscarla. Nos han dicho que la corrupción no tiene remedio. Yo quiero un gobierno transparente. Quiero una guata así de grande. Quiero ver que ser mis nietos en esta querida Guatemala. Soy Mario Estrada y quiero lo mismo que tú. Te aseguro que unidos, nosotros sí podemos. Mario Estrada, presidente. Llega Electromanía. Locos por la economía. Solo en Tiendas Electra. Para un transporte rápido y seguro, está la potente Itálica 150 Z. Con tecnología LED y freno de disco deportivo delantero. Al Chas Chas de 9999 quexales. O si lo prefieres al crédito, con pago puntual de 173 quexales semanales. Además, obtienes beneficios adicionales en tu compra. No esperes más y ve a cualquiera de nuestras 58 tiendas Electra. Abiertas de 8 a 8 los 365 días del año. Con Electra, vives mejor. Algunos partidos y candidatos que se están cayendo en las encuestas por sospechas de corrupción, hoy andan de fiesta y dicen que la ley me impide ser candidata a la presidencia. Por favor, señores. La constitución me da el derecho. No hay discusión. Seré candidata. Punto. ¿O qué? ¿Se sienten nerviositos de que si soy presidente les encontraré algo indebido? Los comprendo. El miedo corre en el ambiente. Soy Zuri Ríos. Y seré una presidente con ciudadanos en el poder. Azteca Guate. La casa del fútbol. Por último, Veneno, antes de agradecerte por haber estado aquí con nosotros, te quiero preguntar cuál es tu opinión acerca de que la candidata presidencial de tu partido ha tenido un impedimento para ser inscrita por tener un precedente de que la constitución dice que alguien que tiene consanguinidad con alguien que haya estado involucrado en un golpe de estado no puede quedar. Sin embargo, al hijo de Jacobo Arbenz sí se le inscribió como candidata a presidente con anterioridad. ¿Cuál es tu opinión? Es más, se inscribió también al tío de ella. Se inscribió al tío también. Hay antecedentes. Hay una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad que interpreta el artículo 186, si no me equivoco, si ese es el artículo. ¿Qué crees tú que va a pasar? Y no establece casos particulares. Dice cómo se debiera de interpretar. A mí me parece que ella puede correr. El tema de fondo era que fuera un periodo siguiente. Pero ni modo que a ella vamos a hacerle pagar por un hecho que se le señala hoy al padre que tampoco ha sido juzgado. Independientemente tú corres, porque es una gran duda que tiene los guatemaltecos. No tiene nada que ver, pero estoy seguro que Suri Ríos va a correr. Y de la mano con ella nosotros también. Veneno, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. A nosotros ha sido un gusto tenerte por acá. Y a los hijos de la política los invito a que busquen el plan de gobierno de alcaldía que tú estás proponiendo y a que te sigan haciendo las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias y todos los éxitos.